El Registro Nacional de las Personas RENAP inició con las noches del DPI, pues informaron que las instalaciones de RENAP estarán cerrando hasta las 8 de la noche para realizar distintos trámites en las instalaciones. Indicaron que se estará atendiendo en todas las oficinas registrales del país hasta las 8 de la noche, por lo menos dos días al mes, pues inició este 1 de febrero y la próxima será el 16 del mismo mes para que las personas realicen sus trámites, tales como la entrega del documento personal de identificación de PI, enmiendas, emisión de certificación de nacimiento, certificados de matrimonio, actas de difunción y divorcios, entre otras. Además, añadieron que las oficinas que atenderán será sede central de la Zona 7 y Zona 9, Vía Nueva, Metro Norte, Quetzaltenango, Coan, Chimaltenango y demás oficinas del Registro Nacional en todos los departamentos del país. Hace un llamado a la población que requiere llevar a cabo alguno de los trámites disponibles, igualmente solucionar las dudas que tenga. RENAP tiene previsto celebrarlo durante todo el año al menos dos veces al mes. Por esta razón, las personas que estén pendientes de recoger su DPI o gestionar algún trámite específico podrán acudir a los distintos centros para solicitarlo. Camino a las urnas 2023, Nuevo Mundo Noticias, Bernard Alvarez.